Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Retomamos nosotros con esta transmisión en vivo a través del EQ Play, siguiendo con el campeonato Panamericano de Mountain Bike que se está desarrollando aquí en la provincia de Catamarca. Hoy, segunda jornada, todo concentrado en horas de la tarde aquí en el circuito que está ubicado dentro del predio del Club Mountain Bike Catamarca. Bueno, modalidad Eliminator. Se vienen las finales después de una larga jornada con las tandas clasificatorias, tanto para hombres como para mujeres, se viene en la final de Eliminator, categoría damas. Hay dos brasileñas, una ecuatoriana y una mexicana. No entró ninguna argentina en la final. Hay dos de Brasil, placa uno, placa dos, placa tres para México y la placa cinco para Ecuador. Ahí está la alargada, es una sola vuelta al circuito. Vamos a ver quién se queda con la medalla de oro, plata y bronce. Primera curva, primer salto también, se va a venir el otro salto. Viene la brasileña adelante, segunda Ecuador, tercero Brasil, cuarto México. Vamos a ver cómo se define esta competencia. Es la final, es la final de la modalidad Eliminator, damas. Dos brasileras, una mexicana y una ecuatoriana. Las cuatro mejores después de haber superado todas las tandas de clasificación. Después de esta manga, se vendrá la final de hombres. Vamos a verlas aparecer por aquel otro lado del circuito. Ahí está, ¿eh? Viene Brasil adelante, continúa. La brasilera con la placa número uno. Pero muy seguida de cerca por Ecuador. Viene la subida. Vendrá esa curva a la izquierda con esa bajada bien pronunciada. Ahí está, ¿eh? Brasil con la placa uno. Bueno, el batacazo de la ecuatoriana. Bueno, se quedó, no le alcanzó. Volvió a acelerar la chica de Brasil para tomar la última curva. Viene con esa otra bajada. Meterse en la recta final. Y ahí viene la final, ¿eh? La definición, la definición. Medalla de oro para Brasil. Medalla de oro para Brasil. Plata para Ecuador. Bronze también para Brasil. Y el cuarto lugar para México. Ahí está, ¿eh? La definición, entonces, de Eliminator Damas. Placa uno para Brasil, entonces. Que se ha quedado con la medalla de oro Brasil en Eliminator Damas. Segundo lugar para la ecuatoriana. Medalla de bronce. Tercer lugar también para Brasil. Y cerró México. Y ahora se vendrá la final de Hombres Eliminators. Y con esto va a estar cerrando la segunda jornada de este campeonato panamericano. De Mountain Bike en Catamarca. Que va a tener su continuidad en el día de mañana. Largó la final de Eliminator, Hombres. Bueno, se quedó el chileno, ¿eh? México, Venezuela y Paraguay. A ver quién sale mejor de esa primera curva. Es Venezuela, ¿eh? Es Venezuela el que sale mejor. Seguido por México. Tercer lugar para Paraguay. Bueno, acá se va a definir entre los tres nomás, ¿eh? Porque Chile se bajó nomás. Chile se bajó nomás en la largada. Se le rompió la cadena, lamentablemente, al biker de Chile. Ni bien largó nomás. Así que se va a definir entonces. Entre los tres que siguen en competencia. Se va cerrando la segunda jornada del Panamericano en Catamarca. Metiéndose en la parte. Del circuito. Ahí está, ¿eh? A ver. Sigue Venezuela al frente. Segundo México. Tercero Paraguay. Se va a venir esta bajada bien pronunciada. Curva a la izquierda. Bien tomada por Venezuela. México segundo. Tercero Paraguay. Y lo vamos a tomar de frente, ¿eh? Vamos a tomar de frente la definición. A ver si es para Venezuela la medalla de oro. Será para Venezuela la medalla de oro. Sí, señor. Oro, oro, oro. Oro para Venezuela. Venezuela. Plata para México. Medalla de bronce para Paraguay. Hoy se definió, se definió el, la modalidad eliminator del campeonato panamericano. Medalla de oro para Venezuela con toda la emoción, toda la emoción del venezolano, ¿eh? Bueno, merecidísima, ¿eh? Merecidísima medalla de oro para Venezuela que ha ganado todas las series clasificatorias. Bueno, ¿eh? Vamos a hablar con él. El saludo, las felicitaciones. Decirle tu nombre, por favor. Felicitaciones. Mi nombre es Sandro Muñoz, selección de Venezuela. Muchas gracias a todos por la colaboración. En cuanto a ti, me hice, me hice, me hice Venezuela. La selección nacional. Y adiós, primeramente, por permitirme ganar esta medalla. Bueno, tremendo. Felicitaciones, ¿eh? Ganaste todas las clasificatorias, un ritmo espectacular. Muy bien merecida la medalla de oro, ¿eh? La verdad que sí. Se lo dedico a todo Venezuela y a todos los que me apoyaron. Bueno, ahora, ¿quién sigue para vos en el Panamericano? ¿Quién sigue para vos ahora en el Panamericano? Mañana el Short Track y el Cross Country y el domingo la élite. Esperás el domingo la élite. ¿Qué expectativas tenés para el domingo? Dar lo mejor como hoy y buscar los mejores resultados. Bueno, Sandro Muñoz, entonces, de Venezuela, medalla de oro. Sandro Muñoz, de Venezuela, medalla de oro. En la modalidad Eliminator. De esta manera se ha cerrado la segunda jornada del campeonato panamericano de mountain bike. Que hoy por la tarde tuvo epicentro aquí en el circuito del club mountain bike Catamarca. Con una muy buena asistencia de público. Cerramos nosotros esta transmisión, entonces, con lo que fue el cierre de la segunda jornada de este panamericano de mountain bike. para vivir en directo todo lo que tuvo que ver con las dos finales, tanto de damas como de hombres, en la modalidad Eliminator. A todos por seguirnos. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias. Gracias.